Bueno compañeros, llegó la hora Así es Epsilon, levántate ¡Es hora! ¡Epsilon! ¿Qué pasa? Ya te tienes que levantar No, cinco minutitos más, por favor Estoy cansado No, estoy cansado de Epsilon si no haces nada ¿Pero por qué? Me dijeron que no me iban a despertar hasta que salieran los mods Déjenme dormir tranquilo Es que ya salieron los mods, Epsilon ¿Qué? ¿De veras? Sí ¿En serio? Sí, de veras Me están diciendo que hoy es el día, por fin La pura verdad No puedo creerlo Pues créetelo, chéretelo Díganme quién es el mod Díganme quién es el mod Hasta que haga la presentación Ah, qué mala Bueno Sí, como ven Ya cállense Díganme a hacer la presentación ya Para poder ver el mod del día de hoy Hola, ¿cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Zero vs 2 Ya llegó el día, señores Por fin Vamos a comenzar con los mods Las batallas más épicas O sea, las otras eran épicas Estas son más épicas todavía Más interesantes Más sinvergüenzas y más cochinas que nunca Las batallas de los mods Comienzan el día de hoy ¿Qué mod tienes para el día de hoy, Epsilon? No lo sé La producción no me quiso decir Ustedes seguramente ya lo saben Por el título del video Pero yo todavía no Así que No puedo aguantar más Como siempre Antes de comenzar con las peleas Les recuerdo Si les gustan estos videos de batallas ¿Quieres que subamos otro video de mods? Rápido Pues deja tu like en la parte de abajo Deja tu comentario Deja tu apoyo en este video Y con esos likes Lograremos tener otro video De batallas Con mods En Dragon Ball Zero vs 2 Vámonos a las batallas Tengo piojo Batallas épicas Batallas ancestrales Este Es Jinen No tiene familia No tiene amigos Tiene un equipo Que parece una parodia De las fuerzas especiales Ginyu Y juntos Protegen su universo Parece una parodia barata De un extraterrestre cualquiera Pero no lo subestimen Es un guerrero poderoso Poderosísimo Tan poderoso Que se lo pudo partir A la mujer Broly De un solo trancazo De veras De veras Vamos a enfrentarlo Contra un Broly normal Digo No es la chica Broly Pero es un Broly cualquiera Y lo vamos a enfrentar a él Nomás para que vean El calibre De guerrero Digo Goku no pudo Eso a mi Me explotó la cabeza No se si ustedes Lo vieron Pero a mi me explotó la cabeza Ver que Goku En Super Saiyan Blue No pudo derrotar A A A Kylie De veras De veras Ey señor Broly De veras De veras señor Broly Por qué tanta agresión Señor Broly Por qué Por qué Dígame Por qué tanta violencia Que no sabe que soy Jiren El marcianito feliz Soy Jiren El marcianito feliz Jiren El marcianito feliz Toma Y mete unas patadas Buenísimas A mi me explotó la cabeza A ver que Kale ¿Cómo se llama? Kale La verdad no me acuerdo bien De su nombre Pero No pudo vencerla a Goku O sea Se transformó en Super Saiyan Blue Le metió un Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha Ya le hizo Kaka Ya le hizo Kaka Pues no Resulta que no Sobrevivió la mujer Como no lo sé Yo tampoco lo comprendo hasta el día de hoy Pero Pero quiero saberlo Créanme Créanme que quiero saber Cómo le hizo Ahora Broly Está sufriendo el mismo destino que ella Digo No la están derrotando de un solo trancazo Pero pues es Broly ¿No? Ven Pégame mono Suelta todo lo que tengas Anda Atíname uno aunque sea Bien Gracias Pero qué buenas habilidades Éxilo Pero si casi ni haces nada No pues es que es Jiren Es Jiren Él no necesita casi hacer nada Para partirle la cara a Broly Véanlo Véanlo Con qué paz y con qué tranquilidad Mete sus patadas Hace sus combos Lo manda a volar Se puede transformar con desbloquear potencial O sea tiene el potencial desatado Por si fuera poco el poder que tiene este mono Puede utilizar el potencial desatado O sea no hay necesidad de moverte demasiado Simplemente lo mandas a volar Le lanzas un ataque Oh pero Si se lo atinas Jiren Gracias eh Si se lo atinas Gracias Ahí va Ahora sí Atinado Justo ahí Tiene No sé qué atributos Se me olvidó checar qué atributos tiene Pero seguramente tiene el máximo de todos ¿No? Méndigo Jiren es un loco Psicópata No le tiene ni piedad al Ancestro de Broly Digo ancestro porque quién sabe hace cuánto salió la mendiga película de Broly Hace muchísimos años Que salió esa película Y que ya eres un ancestro Broly Lo siento Eres de una época anterior Los niños de hoy ya no te quieren Quieren a Kale Kale Como se pronuncia La quieren a ella No a ti Yo personalmente Prefiero a Broly A mí me cae muy bien Broly De hecho para mí Broly es mi villano favorito Ya sé que no es canon Pero para mí es el malo De malos ¿Pero por qué? Se preguntarán todos ustedes ¿Por qué razón para ti Broly Es el malo De los malos? Bueno Pónganse a analizar Para muchos Freezer es el malo De los malos Porque Freezer Lo que sea de cada quien Si es un desgraciado Maldito Pero él tiene un objetivo ¿No? Tiene un propósito Que es ser el emperador Del universo Eso es lo único Que él quiere Ser el emperador Del universo Controlar todo El dinero Planetas Y todo lo que haya a su alrededor Broly no Broly Es Broly Él lo hace por diversión Simplemente Destruye planetas Porque se le antoja O sea Él sería el El dios de la destrucción Perfecto Porque él destruye Nada más Porque se le hincha La gana de hacerlo Así que para mí Broly Es el malo De los malos El más tremendo A ver No pudo Broly Contra Jiren Un Super Saiyan Blue tal vez Vamos a checarlo ¿Dónde está Goku? No Primero Vegeta Primero Vegeta Yo tengo mi Como que mi impresión De que antes de que Goku Pelee contra Vegeta Contra Jiren Vegeta lo va a hacer primero No sé Igual son suposiciones Que yo estoy sacando Pero esa es una impresión Que yo tengo Vegeta tiene que perder Antes que Goku De eso casi estoy seguro Entonces Probablemente será derrotado Por Jiren Tiene que ser alguien poderoso Si no es Jiren Es Hit Si no es Hit Será La gordita Kamikaze ¿Saben quién es la gordita Kamikaze? ¿No? Sale en el opening Sale peleando contra Vegeta De hecho en el opening De Dragon Ball Super Tienen que saber Quién es la gordita Kamikaze ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no señor Vegeta? ¿Cómo de que no? Ve que patada el nombre Ahí va otra Uh Uh Te salvaste por nada Ey Suéltame las chichis mono Suéltame las chichis No seas depravado este loco No 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 se puede Vegeta Llega Llega Muéstrame de que estás hecho Anda Muéstrame Se le acabó todo el mencurge Pobre de Vegeta Se quedó sin nada en un instante Vamos a recargar un poquito el ki Vamos a liberar todo el potencial de Jiren El marcianito Kamikaze El marcianito sin vergüenza Pégale Vegeta Pégale Pégale Ve que buena batalla Puro bloqueo oportuno Ay Ahora si ya me ganó el Vegeta Ya me ganó el Vegeta Qué triste Qué triste Vegeta A ver ¿Quieres otra pelea de esas? Pégale No El Big Bang no Pégale Con golpe Con golpe limpio y chévere Eso Adiós A volar Jiren tiene un ataque Me dan ganas de probarlo Porque no lo es útil Ve Vegeta ya va a pelar Y antes que Que el mismísimo Broly Eh tiene este A ver qué hace Oh Hace como una explosión Y lo deja Ah Y aparte de todo Lo deja paralizado Por un buen rato Oye Eso está bueno Eso está muy bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces pequeño insecto? Que tratas de lograr algo Con Manoseando ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Adiós Ya Valiste Vegeta Lo siento Qué loco Este mono está Está demasiado quebrado El Jiren No puedo creer que lo hayan hecho O sea Está bien que está fuerte Jiren Pero Definitivamente el que creó el mod Se pasó de listo con esto Lo hizo imposible de derrotar Ya me dio miedo mamá Jiren Me está dando miedo No solamente porque parece un extraterrestre De esos que salen en los Documentales de Jaime Maussan Y esas cosas Sino porque definitivamente está muy fuerte Eso Eso de que De que Todos los Todos los ataques que bloquea Los bloquea de forma oportuna Vean No crean que yo tengo esa habilidad Para bloquear de forma oportuna Los ataques No, no, no El personaje lo hace Lo hace por sí solo Bloquea de forma oportuna Cualquier ataque que le pongan enfrente Entonces Eso lo hace Un excelente personaje Black Mmm Zamasu No, Zamasu Me gusta más Quiero ver que hace Zamasu Quiero ver que puede hacer Zamasu Contra Jiren Digo Goku Definitivamente se asurró Cuando vio la velocidad Que tiene Jiren También se asurraron todos Cuando vieron Que Jiren sacó de un solo golpe A la chica Broly Del ring Así que no sé Qué pensar al respecto O sea Qué clase de poder Tiene Jiren Qué clase de poder Tendrá No lo sé todavía Pero Lo voy a descubrir Lo voy a descubrir Señor Zamasu Usted me va a ayudar Usted es un dios ¿No? Se supone Se supone que usted es un dios Péguele Péguele a Jiren Ándele Un golpe Es todo lo que necesito Gracias Un golpe es todo lo que me hacía falta Vamos a recargar un poco el ki Jiren tiene que tener O sea No tiene el poder de los dioses No tiene el ki de los dioses Pero no lo necesita Es demasiado fuerte Demasiado poderoso En la serie Y en el juego Claro que esto es un mod Pero ¿Qué tan poderoso será Jiren? Solamente es cuestión de tiempo Esperarnos a que avance la serie A ver hasta dónde llega el marcianito gris ¿Y qué tantas caras puede romper? Digo Ya en el siguiente capítulo Se van a poner en acción ¿No? Según yo recuerdo El siguiente capítulo Es su momento De ponerse en acción Ah mira Tiene puros No utilizo ninguna de esas técnicas Porque tiene puro choque de meteoros Y eso Y la verdad Esas técnicas No es como que me gusten mucho Que digamos No es como que me gusten Demasiado señor Zamasu Pégale Eso Pero Ya deje sus podercitos Haga algo de provecho Eso Algo como eso Eh pero suélteme la pata No me la estrangule No me la esté estrangulando No se aproveche De que se me estoy portando bondadoso Con usted Venga Bien Unos combos Unos combos ya para terminar Con Zamasu Debería ser unos combos de De más golpes ¿No? Por cierto El agarre de Jiren Está muy bueno A ver Voy a ver si puedo hacerle un agarre Voy a ver si le puedo hacer un agarre ¿Qué? ¿Tus dagas? ¿Crees que tus espaditas esas Van a poder contra mí? ¡No mono! ¡Eso! Impacto de meteoros Choque de meteoros A ver este que hace Este da una patada Y el otro creo que es el que lo manda Hacia arriba ¿No? A ver Espérense A ver el ataque rompedor ¡Oh! Mira que ataque rompedor Tan psicópata ¿Ya vieron la velocidad A la que se le regenera La resistencia a Jiren? Vean Puedo utilizar ataques Rompedores infinitos Estoy acá Babas ¿Qué? ¿Quieres otro? ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Eso? Ahí Eso Bien Ya se va a morir Quedan 44 segundos Pero dudo mucho que aguante Dudo mucho que aguante Uno más Se acabó ¡Vamos! Y con ataques rompedores Jiren Es indestructible No puedo creerlo Me estás dando miedo Jiren Me estás dando mucho miedo Creo que no habrá bonus Esta vez Ok 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 Señor marcianito Esto ya se puso interesante Ya me está dando mucho miedo Un dios a más Uno pudo contra usted Super Saiyan Blue Vegeta Tampoco pudo contra usted Broly No Broly ni de chiste Ni de chiste Iba a poder contra él Solamente queda uno en la lista Vegeta Digo Vegeta Goku perdóname Perdóname Goku Perdóname la vida Tú eres La única Esperanza Del universo 7 Si Eres la única esperanza Del universo 7 Si no eres tú No será nadie Bueno puede ser Gohan A mi me gusta Gohan Yo siento que Gohan Siempre es el personaje Que cuando todo se ve perdido De algún lugar Saca suficiente poder Para salvar a la humanidad Funcionó con Con Cell por ejemplo Funcionó con Raditz También Recuerden que también Contra Raditz Llegó un momento En el que se enojó Y le partió la cara Digo Él Gohan es bueno Gohan es muy muy bueno Él siempre saca poder Quién sabe de dónde Pero Siempre se las arregla Para voltear las cosas Es más Contra Vegeta también Acuérdense que se convirtió En chango Y terminó partiéndole la cara Funcionó con todos Ahorita que me pongo a pensar Incluso creo que con Freezer También En algún momento Gohan se enojó Y creo que sí le alcanzó A meter un golpe A Freezer ¿No? Oye Sí Ahora que me pongo A analizar todo A la perfección Me doy cuenta Que Gohan siempre Es el héroe Siempre En cualquier momento Gohan siempre Llega a salvar el día Y Con Cell no se diga Con Cell Él es el que lo derrotó Él es el que Definitivamente Lo mató Lo exterminó Lo hizo caca En un rato Ándele Goku No hombre No era mi intención Matarte de esta manera Goku Creí que ibas a durar más En serio lo creí Fue una Pequeña esperanza mía A ver este Vamos a paralizarlo Aunque creo que ya lo mato Con él No mira Es un ataque a larga distancia Bueno Bueno me acabo de dar cuenta Que eso es un ataque A larga distancia Y ya se acabó Vamos Allá Lo pesco Patada Diávola Que más tenemos De ataques Técnica Borrador de vacaciones Pues es que nada más Tiene esas Esas técnicas Y el impacto de meteoros Podríamos utilizar estas Creo que este es el único personaje Con el que utilizo todo Porque Pues tengo chance ¿No? Digo ve Todavía casi tengo toda mi vida Goku me ha pegado Y toda la cosa Pero No es como que me haya bajado Una cantidad mortal De mi salud Vamos Híjole Y no le puedo tirar Ninguna de esas Por eso me chocaría Esas técnicas Se agarra pegando Al aire el Jiren Ya Ya Jiren Ya ponte serio Por favor Eso Pégale Hasta que se te acabe el ki Hasta que se te acabe el ki O la resistencia de Goku Lo que pase primero Ni siquiera con eso Goku pudiste Trató de romperme La resistencia Y no le funcionó A ver Ahora si este Creo que le alcanzo A dar desde aquí Le alcanzo a dar No No alcancé Me lleva Me lleva Ya Goku Lo siento Ahí caigo Adiós Jiren 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 Amigo Como te quiero Yo jamás pelearía Contra ti Porque eres mi hermano Te quiero mucho Jiren Perdóname la vida No me mates Muy buenas batallas Las del día de hoy ¿A poco no? Bueno Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Dejar un like En la parte de abajo ¡Cállense! Ustedes cierren la boca No tienen derecho De opinar Estuvieron muy bonitas Las batallas Jiren es un loco Es un psicópata Es mi hermano Lo quiero mucho Y jamás pelearía con él Hasta aquí voy a dejar Las batallas del día de hoy Si les gustó este video Dejen su like En la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me tengo que despedir Por el día de hoy Ya saben Que el apoyo A este video Ayuda Para el siguiente episodio De batallas Para que haya un nuevo mod ¿Quieres un nuevo mod En Dragon Ball Xenover En las batallas? No te olvides De dejar tu like Y con eso Vamos a tener atascado De mods esto Hasta que juntemos Todos los universos Nos vemos la próxima ¡Chao! Jiren Amigo mío ¿Cómo dices? Que te va Diles por favor A estos locos Que no me vas a pegar ¡Ay! Está bien, está bien, está bien Ya, ya, ya Vamos a pelear entonces Vamos a pelear entonces Y si se trata de pelear No me queda más Que seguirles La corriente No me queda más Que seguirles la corriente Jiren perdóname No te enojes por favor Porque si se enoja Si me la parto No te enojes por favor Jiren ¡No! No me bloquees Ningún ataque Oye Pensé que sería más complicado Digo A lo mejor no se ha enojado Nada más es cosa De que se enoje y ya Vamos Bien Topezco con mi cola Excelente Hasta aquí vamos bien Hasta aquí vamos muy Pero que muy bien Epsilon tienes muy poquito aquí Ya lo sé Ya lo sé que tengo muy poquito aquí No es suficiente Para pelear contra este monstruo Lo sé Perfectamente bien Lo sé perfectamente bien Que no es suficiente Pero bueno Le voy a echar ganas A ver Que es lo que se logra A ver Que es lo que se logra Híjole Bien Bien Todo me lo bloquea Excelente Lo único que me faltaba Que me bloqueara Todo El golden Todo el Dispar El rayo de la muerte Del emperador Nada más Eso era lo único Que me hacía falta Que me bloqueara Mi ataque más fuerte Bien Bien Bueno De hecho no De hecho no Ese mi ataque más fuerte Me rompió la resistencia De un solo golpe Wow Válgame No pues si Señor Jiren Una disculpa Una disculpota Me disculpo De antemano Si alguna vez Lo filmo Si alguna vez Oye es que te Te rompe la resistencia No te puedes cubrir Ese ataque rompedor Si te cubres Te va a romper La resistencia Porque te va a romper La resistencia Y no hay nada Que puedas hacer Contra un personaje Que bloquea Todo lo que le lanzas No queda más Que sacar todo El arsenal Oh ese no era Ese no era El arsenal Del que yo hablaba Pero bueno Funcionó también Funcionó de maravilla Ven Jiren Cáele Cáele Jiren Oh si Ah si Jiren Ya mero te mueres Mero Mero Adiós Gracias Jiren Gracias por tu cooperación Me dejó todo en barra Vean mi pobre cara Me acababa de bañar Y me dejó todo mugroso El Jiren Ah que loco eh Pelear contra un personaje Que te rompe la resistencia Cada rato No está bonito No se los recomiendo